Más información www.alatlas.com Entonces, nosotros estamos muy contentos de que estés por aquí. Mañana en el partido nos podrás acompañar. Sí, sí, mañana ya tengo todo listo para apoyar al Atlas. Bienvenido y qué bueno que estás por acá y un placer conocerte. Gracias. Para ellos también es un orgullo que tú puedas venir a visitar. Gracias. Un ejemplo. Gracias. Felicidades. El día de hoy nos acompaña Donovan Carrillo. Donovan es nacido ahí en Guadalajara. Es fiel seguidor del Atlas. Y es el primer mexicano que logra pasar a la ronda final en las Olimpiadas en patinaje artístico. Estamos muy contentos de poderlo tener el día de hoy con nosotros. Es un orgullo para nosotros tenerte aquí. Que hayas visto el entrenamiento. Que estés con nosotros. Que mañana nos acompañes en el partido. Bienvenido Donovan. Estamos muy contentos que nos visites. Muchas gracias. Y mucho éxito en tu carrera. Y en lo que venga. Muchas gracias. Cuéntanos a nosotros. Gracias, gracias a todos. Y de verdad todo lo mejor para la League Cup y para el torneo de apertura. Les deseo todo lo mejor. De verdad. Y gracias por esos momentos. Aplausos. Aplausos. Que este reconocimiento se hiciera posible. Y pues la verdad. También emocionado para seguir representando el rojinegro que llevo siempre en el corazón. Y en la sangre. En todo el mundo. Ver central. Que este reconocimiento. De verdad. Un lugar específico. Que este empresariado trabajó. De verdad. Aplausos. De verdad. Que esto emociona. Además. Que lo hagas tu corazón. Ahí se ve. Gracias por ver el video